Esa parrandita buena con buen swing comparable La toca la diferencia, dale estilo cardenales ¡Epa! Esa parrandita buena con buen swing comparable La toca la diferencia, dale estilo cardenales ¡Baila! Báilamelo pues ¡Rosa! En un solo pie ¡Baila! Báilamelo pues ¡Rosa! En un solo pie Y que toda Venezuela la cante y baila ¡Dímelo y baila! ¡Baila! Baila esta parranda ¡Rosa! Con todos en casa Baila y baila esta parranda ¡Rosa! Con todos en casa Y que toda Venezuela la cante y baila ¡Rosa! ¡Y esta es! La diferencia, gaitera Sal y me escúchala pues Este ritmo que sabías De Ciudad de Caracas ¡Alegría! ¡Epa! Sal y me escúchala pues Este ritmo que sabías Diciendo que de Caracas ¡Alegría es como es! ¡Baila! Báilamelo pues ¡Rosa! En un solo pie ¡Baila! Báilamelo pues ¡Rosa! En un solo pie Y que toda Venezuela la cante y baila ¡Rosa! ¡Rosa! Con mucho amor para mis padres Y que toda Venezuela la cante y baila ¡Baila! ¡Baila! Te llevo en mi corazón Yo quiero que esta parranda el veinticinco y primero Cene con mucha hijarana el veinticinco y jarana el veinticinco y primero Cene con mucha hijarana el navidad y año nuevo ¡Baila! Báilamelo pues ¡Rosa! En un solo pie ¡Baila! Báilamelo pues ¡Rosa! En un solo pie Y que toda Venezuela la cante y baila ¡Baila! ¡Baila! Y en las navidades ¡Rosa! Y en el año nuevo ¡Baila! Con la diferencia ¡Rosa! Yo no soy muy lleno Y que toda Venezuela la cante y baila ¡Baila! ¡Baila!